Vale, me he quedado aquí delante Cuidado, eh, con los civiles Espérate, espérate Que hay un civil, que hay un civil que entra Para el callejón, ah, pues no, no, no Tira, tira, no, no, que no, que no Coño, que no, que tires para dentro si quieres Hostia, voy a matar al policía Vale, 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 yo me he quedado aquí Dirty cop Vale, muy bien ¿La has matado? Me busca Cuidado Contesta Bueno, pues voy yo ya para atrás Cuidado Vamos a ver Si quieres me he quedado delante Eres muy, muy sigeloso tú, rompiendo los cristales No coloques el tala Bro Me pongo la máscara Te están viendo Quieto parado, eh Roba las tiendas Por si viniera algún segurata Ten cuidado con los cristales A ver si se van a alertar los de ahí dentro Y van a venir, les voy a tener que meter dos tiros O incluso por fuera O incluso por fuera, ves con cuidado Que no haya Mierda el puto taladro de los huevos Eh, cuidado, cuidado Acabo de colocar una carga sin querer, ¿sabes? Menos mal que nos revientan hasta que se ponen todas Uf Si pasa algo las pongo las cargas y ya está De que están muchos segundos Bueno Y de K F A 1, 2, 3, 2, 1 Ja Ya sé la contraseña del pavo Bien Y la cámara Las cámaras Y los civiles Y los civiles Eh Eh La cosa es que podemos Ir por aquí Y tendrán civiles Ahí nadie está viendo ¿Quieres? Ah, pues vamos 1, 2, 3 Venga ya Venga ya Venga ya Civil de la calle Los de la calle Los de la calle Mátalos Pero, pero ¿Para qué sale? Coño Que nos han visto los de la puta calle No hay rayes Tío Joder Mátalos Al suelo Hostia Me cago la puta Mira Espérate Que le meto Ve robando tus joyas Que le meto cargas Roba joyas Coño Pero que nos han visto Que han empezado a correr los de la puta calle No me rayes Que lo tengo grabado Hostia puta Cómbeme la polla Feliz Hay otra bolsa aquí Por cierto Coño La de Serigol es una mierda Tú Voy a montar ¿Hay otra De estas aquí Dentro? O No 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 Podemos irnos ya Si Podemos irnos ya ¿No? Eh Bolsas Bolsas hay un montonazo Eh Vamos Esperamos al último asalto Asalto policial Bien Vamos a coger a rehenes Para que no nos molesten Si nos notan algo Un rehen aquí Otro rehen ahí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Deja venir el suba Ah Mierda Alazo Empieza a venir el suba Empieza Cachandeo Vamos a ver Al puto suelo que te mato Osea El control Tío La sensibilidad Que difícil Vamos a ver Tenemos varias 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 Bolsas La verdad Y te dejas joyas Tío Te dejas joyas Tío De las que se pueden coger normal Vale Vale Vamos a ver Vale Vámonos Yo te tiro las bolsas Que yo las puedo tirar lejos Puta Bolsas No las puedo coger Ah Que llevaré una encima Seguro Yo también No pesarán Coño que vienen por atrás Uff Me acaban de tirar un flash Chaval Osea Agua Aguanta Porque nos están Joder La coño Vamos que quedan dos Nomás Quedan dos Queda otra Si 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 que puedo No te preocupes Ya está Ya está Coge ese Y nos vamos Oh my god Cuidado 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 Vamos Vamos Tírala Tírala Vamos Oh my god Bien Uff Vamos a ver con dos Eh Caca Yo he visto la barbaridad Es que no he cogido muchas bolsas Estaba muerdo poquísimo